Emitir en directo, 1, 2, 3, ya. Bueno, pues vamos a dar el cierre a nuestro curso de comunicación de la ciencia y el medio ambiente, que cumple su quinta edición y que nos encanta cerrarlo con esta mesa redonda entre cuatro personas que, ya os digo, llevan casi cinco años encontrándose y debatiendo en este curso. Por lo tanto, también tiene especial interés porque son las mismas personas. Y vamos a ver qué sale hoy. Algunos ya les conoceréis. Tenemos a Francisco Javier Alonso, que es responsable del área de divulgación científica, de la Unidad de Cultura Científica y también responsable institucional de la Universidad Carlos III de Madrid. Tenemos a Marta de Lamo, que es jefa de redacción de la revista Tecnología Meet Technology Review, en español. Y tenemos a Marta García de la Fuente, que es presidenta de la Asociación de Periodistas Ambientales. Y a Fernando Valladares, que es profesor e investigador en el CSIC y miembro de la ET también. Y bueno, creo que ya le conocéis la gran mayoría. Así que, antes de empezar, os quería preguntar a los cuatro para que deis la bienvenida y el saludo. ¿Qué os parece volver a encontraros aquí con investigadores, con investigadoras que han despertado desinterés en la divulgación? ¿Qué os parece? ¿Nos vas dando la palabra? Sí, vale, pues María. Vale, pues nada, es un gusto estar otra vez aquí. Gracias por invitar a la Asociación de Periodistas de Información Ambiental. Y la verdad es que es un año muy interesante, ¿no? Para analizar cómo hemos trabajado los periodistas, cómo han trabajado los científicos y cómo hemos hecho ese tándem que es indispensable para que los ciudadanos tengan información rigurosa y de calidad. O sea, que yo creo que sí que podemos analizar un año bastante particular y bastante interesante, ¿no? Desde el punto de vista de la ciencia y la comunicación. Sin duda, sin duda. Fernando. Pues mira, yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho María. Soy Fernando, como me han presentado, estoy en el CSIC. Y la verdad es que llevo tiempo convencido de la importancia de que los científicos salgamos un poco del laboratorio a contar en directo y complementar la labor que hacen los profesionales de la comunicación, matizando, digamos, cubriendo los huecos y a veces pues dando la cara. A veces la tenemos que dar, no nos queda otra en algunos comités, en algunas interfaces, digamos, científico-técnicas con los gestores. Y es muy interesante ver que hay bastante interés por parte de muchos estudiantes, de gente en formación. Hoy mismo estaba en la Rey Juan Carlos acabando un curso que se llama Impacto de la Actividad Humana en la Biosfera. Y también les hicimos como actividad práctica que hicieran un vídeo divulgativo de tres minutos sobre un tema. Y hay mucho interés. Les ha gustado mucho la comunicación, ese pequeño ejercicio de comunicación. Creo que hay mucha sensibilidad en la gente que va acumulando conocimiento de medio ambiente en comunicar. Así que nada. Y como decía María, es un año muy especial, muy sugerente, muy distópico en algunas cosas, que ha sacado lo mejor y lo peor de muchas situaciones raras y que podemos comentar con, seguro, mucho interés por todas las partes. Marta. Bueno, pues en primer lugar, hola y muchísimas gracias. Espero que estéis disfrutando todos del curso y aprendiendo mucho. Y la verdad es que este año, lamentablemente, la ciencia se ha puesto de moda. Bueno, creo que todos nos hemos vuelto medio epidemiólogos, medio farmacólogos y medio un poco de todo. Gracias precisamente a la labor que han hecho todos los investigadores y todos los periodistas de ciencia y tecnología. Entonces, pues aunque la razón haya sido mala, creo que es un muy buen año para analizar precisamente la importancia de esto a lo que nos dedicamos. Así que bueno, creo que habéis elegido el año estrella del periodismo científico. Javier. Bueno, es un placer estar aquí, aunque no podamos estar de forma presencial, pero me gusta esta tradición anual, este encuentro. Y yo creo que es importante, además, hablar de comunicación, aparte de por lo que decían mis compañeros, porque la comunicación a veces se concibe como algo adicional o ajeno a la ciencia y en realidad la ciencia es comunicación y la comunicación es ciencia. Y yo creo que no se puede entender el proceso científico en la actualidad sin tener en cuenta la comunicación. Yo no lo concibo como algo adicional, algo que hay que hacer, sino algo que está imbricado en el propio proceso científico y que a veces se ve en los congresos, a veces se ve a la hora de plantear determinadas divulgaciones. O incluso en el caso de la universidad, donde yo trabajo, creo que los buenos divulgadores, luego además son buenos profesores, ¿no? Y eso es porque saben hacer buena comunicación. Ahora, hacer buena comunicación no es fácil, ¿no? Entonces, yo creo que cursos como este tienen mucho sentido y yo creo que van a salir temas muy interesantes. Así que, muchas gracias. Vale, pues muchísimas gracias a vosotros por dedicarle este rato de vuestra tarde de jueves a unirnos una vez más. Es cierto que este año es muy interesante, de manera, vamos, no hay mucho que explicar. Y también, no tenemos duda, año tras año, vemos que hay más interés por parte de la comunidad científica en divulgar, hay más interés por los medios, hay más y mejores periodistas, hay más divulgadores. Sigue la especialización en medios, nuevos medios, nuevos formatos, explosión de canales, nuevas formas de consumo y que nos hacen encontrarnos en un contexto de saturación informativa y, además, en un debate muy polarizado, ¿no? Porque se encuentra alguien cuando quiere llegar al espacio público a comunicar, hay saturación y polarización, además, a nivel global. Y todo esto mezclado con movimientos contra el calentamiento global en los últimos años, quizás un poco frenados por la pandemia, pero sí que hemos visto que la gente apelaba a mejorar esta situación y, bueno, pues con la pandemia, o sea, un cóctel de circunstancias que lo que sí que deja claro es que los conocimientos científicos, los conocimientos medioambientales, la innovación, importan, es importante tenerlos y porque tienen un impacto en el desarrollo de los países. Entonces, en este Mare Magnum, ¿en qué lugar queda la divulgación científica? ¿Hoy es ahora más difícil? ¿Es más fácil? ¿De qué carece? ¿O de qué puede presumir? ¿Quién se arranca? Pues, a ver, yo, a ver, hablas antes de que hay más canales, que hay más información. Yo, bueno, voy a empezar abriendo un poco de polémica. No creo que haya más información. No creo que sea, es aparentemente más información. Pero muchas veces nos encontramos información repetida en muchos canales, en muchos medios, ¿no? Entonces, vemos que es una misma información que se repite o que a lo mejor se coge por diferentes temas, pero se puede venir de la misma fuente informativa, ¿no? Entonces, encontramos muchas réplicas de las mismas informaciones, ¿no? Seguimos con las revistas científicas, seguimos, bueno, pues con los paper, pero no se abren temas nuevos, ¿no? Muchas veces cuesta salir del carril y cuesta abrir un poco el marco, ¿no? ¿Qué nos pasa? Que además encontramos las mismas fuentes replicadas en muchos medios, ¿no? No abrimos el abanico. Entonces, en esta pandemia hemos encontrado casi las mismas fuentes repetidas en los mismos medios. Entonces, yo creo que por parte de los periodistas tenemos que hacer un esfuerzo de encontrar más voces y más pluralidad dentro de la comunidad científica. Y por parte de los científicos que sean también más voces, más plurales, ¿no? Desde diferentes ámbitos. Fernando, por ejemplo, ha hecho un esfuerzo, vamos, mayúsculo. Lleva un año completamente dedicado a comunicar y ha hecho una labor maravillosa. Pero necesitamos más Fernandos, de muchos más campos de la ciencia. Entonces, en una pandemia como la que hemos tenido, no hemos sabido encontrar esa pluralidad dentro del campo de la ciencia. Entonces, a mí me ha faltado mucha más diversidad, ¿no? Dentro de eso. Y luego, ¿qué nos está pasando también? Que vemos que hay informaciones que no sabemos la fuente. Y nos cuesta muchísimo identificar de dónde vienen. Y eso para los periodistas es, vamos, complicadísimo trabajar con eso. Y además, nos puede llevar a una falta de rigor y de calidad en la información. Según un estudio. Ese estudio no lo encuentras por ningún sitio. Es imposible detectar quién es el investigador, quién es la fuente que está con ese estudio. Entonces, hay un mare magnum, como decías, de tal cantidad aparente de información que nos lleva a desinformación. Entonces, muchas veces no se sabe calibrar, sobre todo en el tema de redes sociales. Otra cosa son los medios de comunicación con periodistas especializados que sí saben jerarquizar la información y seleccionarla. Pero en redes es todo, pues, bastante desorganizado, ¿no? Entonces, esas dos partes, ¿no? Yo destacaría que nos faltan, bueno, pues ampliar un poco los temas. Falta también crear nuevos temas, ¿no? Por así decirlo. Y nos falta identificar también las fuentes de información y los estudios de dónde provienen. Yo, cogiendo el testigo de María, estoy muy de acuerdo con todo lo que ha dicho. Además, es muy curioso eso de la ausencia de fuentes en las piezas, que muchas veces a un periodista se le evalúa por la calidad de sus fuentes. Entonces, el hecho de que en la pieza no aparezcan las fuentes identificadas habla ya de la calidad de la pieza. Y esto engarza con uno de los parámetros que se utilizan a la hora de detectar noticias falsas. De ver dónde hay desinformación, ¿no? Que es otro de los fenómenos que yo creo que hemos visto en el mundo de la comunicación. Ya de por sí ya existía, ¿no? Asociado a esa polarización que comentaba Sofía. Pero ha habido un incremento de bulos de todo tipo. A veces con motivaciones espurias y a veces no. A mí me gusta mucho la diferenciación que hacen los anglosajones, ¿no? Cuando hablan de misinformation y desinformation, ¿no? Que habla de la intención de si se quiere engañar adrede o no, ¿no? Normalmente con motivos políticos. Pero lo cierto es que cuando en una pieza no vemos la fuente, sospechemos de que pueda ser falsa. Porque uno de los parámetros que se utiliza para saber si algo es cierto, ¿no? Esas cosas que nos llegan por WhatsApp muchas veces, no sabemos quién es la fuente. Incluso a veces la fuente está falseada, ¿no? Aparentemente lo ha dicho un científico reputado y luego a nada que investiguemos con las plataformas que hay tipo maldita, se ve que es mentira, ¿no? Entonces, yo creo que otro fenómeno que ha acontecido ahora ha sido esa infoxicación por la desinformación, ¿no? Por los bulos. Y tenemos tal exceso de información que produce, como decía María, desinformación. Yo he hablado con mucha gente que me dice, es que ya no sé qué creer. Y yo lo tengo claro, ¿no? Porque sé a qué fuente recurrir. Pero como la ciudadanía ha recibido tanta información y tan confusa, y a veces polarizada, yo creo que se ha conseguido justo el efecto contrario. Y a veces falta quizás un poco de claridad, ¿no? En los mensajes y ser más bajante. Pero es verdad que el debate político ha contaminado todo porque la ciencia también se ha utilizado con fines partidistas. Bueno, creo que habéis dicho ya varias de las cosas así claves. Yo creo que uno de los problemas ha sido el exceso de opinión mezclada con información. Y a veces costaba separar lo que era la opinión de alguien, que podía ser más o menos experto, pero que era basado en, a mí me parece que. Y de hecho, al principio en la pandemia, recordáis que algunos, incluso algunos epidemiólogos y virólogos de cierto prestigio, pues cometieron algunos errores de bulto en su apreciación personal de por dónde iba. En algunos casos se quedaron muy cortos con la gravedad del coronavirus, etcétera. Si eso se hubiera quedado bien en el terreno de la opinión, pues era una opinión. Pero esa cita del origen de la información creo que es lo que tenemos que erre, que erre e insistir, ¿no? Que sea todo muy trazable. Esto lo digo, pero no doy puntada sin hilo. Yo en las píldoras que suelo sacar siempre intento decir esto lo dijo fulanito. Y entonces uno puede ir a fulanito y ver su material y métodos, ver la seguridad con la que lo dice, cómo lo matiza y cómo llega a esa conclusión. Y eso es muy importante. En esta pandemia, además, creo que también ha faltado pedagogía. Y la hemos ido incorporando sobre la marcha. Pero enseguida empezamos a hablar de zoonosis cuando nadie sabía lo que era una zoonosis. Y tuvimos que decirle, para, para un poco. Espera, zoonosis, dícese de aquella enfermedad que tienen los animales, tal. Entonces, yo como científico, que me encanta hacerlo, lo que me he encontrado es explicando el concepto que ya algunos periodistas habían descrito la actualidad, el paper, no sé qué, qué pasaba. Pero ni el propio periodista, ni probablemente los que lo leían, entendían aquello que significa. Ahora mismo estamos por sacar un artículo sobre las vacunas de ARN que es súper básico. Es una clase de biología muy elemental. ¿Por qué todavía hay gente que piensa que la vacuna de ARN puede contaminarte tu genoma? Bueno, pues, si te lees lo que hemos escrito o si lees un tratado sencillo de biología, entenderás que la ARN no es tu ADN. Porque la D y la R marcan una diferencia radical en el tipo de molécula. Entonces, contar eso muy claro, en lugar de saltar directamente hasta la cocina y entrar que si, yo qué sé, Moderna lo hace así, que si la cadena de frío, que si mi cuñado opina y ya estamos todos liados. Entonces, una de las labores que algunos hemos hecho con gusto y que lo haremos todas las veces que hace falta es decir, a ver, la fotosíntesis, el carbono, el cambio climático. Si no está claro eso, de nada te sirve qué es el acuerdo de París. O sea, cómo estamos haciendo con el carbono. Y si no sabes cómo funciona un contacto o un contagio a través de un vector y la diferencia de una enfermedad mediada por un vector de una enfermedad directa de contagio directo, pues entonces no te aclaras qué tiene que ver el virus del Nilo Occidental con el cambio climático y todo es una empanada que van sumando cada vez más confusión a medida que hay más información, ¿no? Muy interesante ese punto, Fernando, ¿no? Que falta más divulgación de base, ¿no? Quieres decir... De los conceptos, a veces con el cambio climático me preguntan cosas que digo, pero si eso era del capítulo 1, del que veíamos hace 10 años, pero ese capítulo se ha pasado muy rápido y algunas personas pues hacen un lío. El ozono, últimamente lo cuento con palabras tan sencillas como el ozono bueno y el ozono malo, como el colesterol bueno y el colesterol malo. Y pones esa analogía y la gente empieza a decir, ah, vale, porque tú le empiezas a hablar de troposfera y estratosfera y la gente a veces hace una confusión. Yo mismo a veces tengo que pensarlo, ¿cuál es la de arriba, cuál es la de abajo? Y digo, a ver, hay un ozono bueno y un ozono malo. Tú ten bien claro eso. Y nosotros el que respiramos y el que nos pica en la nariz es el malo, claro. Ese es el malo y es el que hay que quitar. Y entonces a partir de ahí construyes. Si no, es como, pero entonces el ozono, y con eso ha pasado, con los virus, confundiéndolos con bacterias, que si están vivos, que si no están vivos, que si los tenemos en nuestro genoma, que si ahora me meten una vacuna que es un trozo de virus, me lo meten en mi genoma. Y claro, ya hay una empanada que dices, lo último... Que no se puede construir sin... Si construyes sin base y sin buenos pilares, el edificio luego es más complicado de mantener. No sé, Marta, ¿tú cómo lo ves ahora en esta situación? ¿Es más difícil, es más fácil publicar y divulgar ciencia? Pues a ver, es que habéis mezclado un montón de temas. Por un lado, además es que os habéis puesto muy negativos. O sea, para mí este año, no sé vosotros en vuestros medios o sitios, yo en MIT Technology Review, este año hemos tenido una explosión de visitas. Dentro de que todos los años crecíamos, lo de este año ha sido una barbaridad. O sea, este año la gente quería saber. Eso ha facilitado mucho las cosas. Entonces, que luego haya periodistas que lo hagan mal, y haya profesionales que lo hagan mal, eso pasa como en todas partes. Pero yo, personalmente, he consumido un montón de información de buenísima calidad este año, que para mí ahí la clave, ya lo habéis dicho, es encontrar buenas fuentes, y con eso más o menos lo tienes todo bien hecho. Y luego, por otro lado, este año a mí ha habido una cosa que me ha gustado mucho, que creo que se ha entendido muy bien que el proceso científico no es infalible. El coronavirus empezó con muchas incógnitas que no sabíamos, y creo que tanto la sociedad como los periodistas, como los científicos, hemos ido aprendiendo poco a poco. Pero luego también ha habido más cosas aparte de la pandemia. Y, por ejemplo, cuando se encontró fosfano en Venus, la buena praxis periodística fue aquella que dicen, he encontrado algo que podría significar vida, y luego dos semanas después o un mes después hubo que retractarse, y los medios se retractaron. No es que se retractaran, sino que profundizaron en lo nuevo que se sabía sobre el tema. Entonces, para mí, en este sentido, ha sido un año muy interesante a nivel periodismo científico. Sobre lo último que comentaba Fernando, estoy de acuerdo, lo que pasa es que ahí, obviamente, hay que hacer siempre la diferencia entre divulgación y periodismo. Yo tengo una revista especializada en tecnología donde hablamos todos los días de inteligencia artificial. No, mañana, porque de repente explote la inteligencia artificial, yo no me voy a poner a explicar de nuevo, de cero, qué significa, porque mi medio de comunicación ya tiene una audiencia que más o menos lo sabe. Entonces, no es lo mismo la noticia del día que un reportaje explicativo de cómo está un tema, aunque eso ya se contara hace diez años. Entonces, bueno, pues es que el tema depende de lo que estemos hablando en cada momento. Pero yo este año he visto muy buenos ejercicios de periodismo, he visto mucho trabajo y creo que el global es bueno, por lo menos de los medios más destacados de este país. Hay mierda, perdonadme, hablando mal y pronto, hay de todo, eso hay de todo en todos los temas. Y sí, la política, estoy de acuerdo, que ha sido un gran lastre en el tema del coronavirus. Pero bueno, yo creo que este año, para mí ha sido como he visto un interés, he visto ganas, he visto gente que quería saber. Y también es que la gente que cree que las vacunas llevan 5G y que esa gente tiene además también un tipo de características de la conspiración que requiere un tipo de comunicación totalmente diferente. Entonces, pues bueno, tampoco podemos pretender que con lo que hacemos generalista lleguemos a todo el mundo. Entonces, no sé, yo soy optimista con lo que ha pasado este año, la verdad. Yo estoy de acuerdo, solo quería añadir que es verdad. Lo que dice Marta, había en general en muchos sectores de la sociedad, desde gente joven hasta gente no tan joven, unas ganas de saber y una actitud muy abierta a que los científicos o los técnicos o la gente con conocimiento lo explicara. Y había muchas ganas y como había mucho tiempo, sobre todo en los meses de confinamiento profundo, allí en abril y mayo, nos hemos pegado unos tutes de videoconferencias larguísimas que la gente quería saber. O sea, eso totalmente de acuerdo, tienes toda la razón. Marta, que en ese sentido, yo creo que se ha dado un paso muy bueno. Nos hemos acostumbrado a ver a Fernando Simón con atención, que nos iba contando las estadísticas, con una santa paciencia por su parte de contarlas y por la nuestra de escucharlas. Y eso es un avance. Yo hay una cosa con la que estoy de acuerdo con Marta y es que yo creo que el nivel del periodismo científico que hay ahora en España es muy bueno. Hay medios muy buenos. Yo creo que hay más medios de periodismo científico que en las últimas décadas y con piezas de mucha calidad que no tienen nada que envidiar a los grandes librarios norteamericanos. Por ejemplo, algunas piezas del país han sido auténticas maravillas, ¿no? Utilizando infografía. A mí me gustan especialmente los trabajos que ha estado preparando Javi Salas de infografías y demás. Y bueno, hay muchos más casos de otros periodistas que están haciendo cosas de mucha, mucha calidad. Por otra parte, tuve la oportunidad de participar antes de la pandemia que tiempos en una mesa un experimento de ciencia era una investigación para evaluar los niveles de conocimiento y cómo se informa la ciudadanía sobre temas de ciencia un proyecto europeo y me quedé muy sorprendido porque cosas que yo doy muy por supuestas para la mesa en la que yo estaba que era una mesa de ciudadanía de un nivel educativo medio no tenían prácticamente ninguna referencia científica. Preguntabas por científicos españoles no conocían ninguno. Es que ni siquiera Margarita Salas que sale siempre, ¿no? Eran incapaces de decir ningún organismo científico. Eran incapaces de distinguir qué fuente es fiable de qué fuente no es fiable. Y yo lo que he visto es que por un lado existe esa gama alta de medios de información científica de calidad pero por otra parte si miramos cuáles son los productos informativos más populares no tienen nada que ver. O sea, veo que hay un gap, ¿no? Entre ese periodismo científico de calidad y lo que se consume a nivel popular y no sé muy bien cómo se puede solventar ese gap porque los problemas científicos de más éxito en televisión todos sabemos cuáles son. entonces no sean los hace gente que hasta hace nada hablaba de fantasmas. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Cómo logramos que ese periodismo científico de calidad llegue al gran público? Entonces... Pues yo creo que te voy a responder a ver si... No tengo la clave pero sí que las tendencias van por un lado y es adaptarse a los canales nuevos. O sea, si conseguimos un canal de YouTube donde divulguemos ciencia pues es que estaremos ahí y conseguiremos que eso sea atractivo. Yo creo que lo que hay que cambiar es el formato. Entonces, Fernando lo ha conseguido y ha conseguido que sus píldoras en Twitter y sus píldoras en los blogs funcionen. Bueno, pues si ahora la tendencia va por TikTok pues tendremos que estar ahí y la ciencia tendrá que adaptarse a esos nuevos canales. Entonces, si tenemos un programa estupendo como es Orbitalica y consigue en un formato ameno y con una serie de divulgadores estupendos en prime time en la 2 que haya ciencia pues es que es adaptar a los canales que tenemos. Bueno, sin duda sí, bueno, habéis dicho muchas cosas en el momento es totalmente excepcional frente a los bulos y las desinformaciones tenemos nuevos formatos sin duda hay ganas de saber hoy más que nunca eso es indudable vemos a más científicos más científicas en la televisión continuamente debates en mesas en congresos específicas para hablar cómo mejorar la comunicación de la ciencia algo que ni soñábamos hace tan solo unos años ahora está sucediendo pero eso choca quizás con el nivel de cultura científica de la sociedad española en este caso y qué efecto tiene eso también en la política que lo habéis mencionado algunos de vosotros que la política también ha intervenido en la comunicación de la ciencia y por un lado entonces tenemos a los políticos que quieren tirar balones fuera y echar la culpa a veces a los científicos y los científicos también echan la culpa a los políticos de que no siguen a la ciencia y hay mucha parte de la población que quizás preferiría un gobierno de científicos que no de políticos se dan ese dilema ahora vosotros que creéis que es donde está el equilibrio donde debería estar en una sociedad sana aquí yo me lanzo la gestión primero la gestión de un país es muy complicada y la gestión de una pandemia como la que hemos tenido al inicio porque luego en verano ya pasaron cosas que era como de bueno a ver que ya se saben algunas cosas pero al principio había mucha mucha incertidumbre y la gente que pide que los gobiernos sean de científicos yo lo siento pero no estoy nada de acuerdo porque la política es muy compleja y la ciencia también lo es entonces creo que lo bueno son precisamente esos tándem yo vi una declaración me parece hace poco de ser Fernando Simón que era como de yo que yo haga un análisis o una predicción de lo que científicamente está pasando no quiere decir que el político tenga que seguir 100% a pies juntillas lo que yo estoy diciendo porque las variables políticas son mucho más amplias que solo la ciencia o sea no se podía es como yo lo he dicho alguna vez en alguna columna que tengo como no podemos o sea lo lógico por sanidad y por ciencia sería cerrarlo todo pero también tenemos las variables económicas un científico ahí no te puede opinar ahí tiene que opinar un político y verlo todo en global esa por lo menos es mi opinión entonces creo que a nivel de gestión tienen que estar muy bien asesorados pero tienen que estar muy bien asesorados por el científico por el economista y por la gente de que esté más relacionada con el ámbito social pues para entender todos los efectos que tiene una situación de ciencia ¿vale? pero yo creo que los científicos en sí mismos como para liderar el gobierno de un país no lo veo yo personalmente no muy bien Marta me has pisado totalmente como científico iba a empezar con ese clásico que dicen que nadie se puede meter con mi madre yo a mi madre la puedo criticar ¿no? pero a mi madre que no la toquen entonces yo como científico yo puedo criticar la ciencia pero la ciencia que no me la toquen entonces iba a hacer ese juego pero ya me lo has pisado no importa porque estamos de acuerdo efectivamente cuando la gente dice no es que la ciencia tiene que aportar la solución y enfatizan en la solución normalmente el pensamiento científico justamente lo que abre es un por eso se representa como un árbol abre una ramificación normalmente presenta alternativas valora ventajas e inconvenientes casi nunca se sabe redondo y completo todo de todo entonces la ciencia nunca será la solución podrá contribuir a la solución será una parte más o menos importante de la solución indudablemente la solución de gestionar a 7.500 millones de personas es una solución política es una solución de gobernanza es una solución de poner de acuerdo intereses muy complicados uno de ellos es que no muera la gente por la enfermedad otro de ellos es que llegue la vacuna a tiempo otro de ellos es que el cambio climático otro de ellos es que yo que sé ¿no? hay un montón de miradas y precisamente en esto de la ciencia lo que sí me gustaría es ampliar mucho lo que entendemos por ciencia porque tenemos una visión muy reduccionista la ciencia es matemáticas y se puede extender un poquito la física quizá algunos llegan a meter hasta la medicina últimamente que parece que es una ciencia pero de luego nadie mete en la ciencia la antropología desde luego no la economía ni la sociología ni la psicología ni un montón de ías que también son ciencia ¿no? entonces cuando se monta un panel de asesoramiento al gobierno en un tema tan complejo como el cambio climático o como la pandemia se echa mano de los expertos de siempre que muchos están repetidos tenemos una sobredosis de físicos de químicos de biólogos moleculares y nos faltan antropólogos sociólogos nos faltan un montón de otros expertos otros científicos que forman parte de la ciencia y que en aspectos precisamente que asesoren a la política son casi más importantes que un buen matemático a lo mejor con matemáticos con que tengamos a uno o dos ya vale y a lo mejor necesitamos tres sociólogos no lo sé entonces también por ese lado ampliar lo que es un científico un científico no solamente es Einstein no solamente es un tío con una bata que trabaja en un laboratorio hay muchas ramas de la ciencia y deben estar mejor representadas porque hay ramas de la ciencia que pues no tienen lobbies no tienen ahora han salido con las pandemias algunos historiadores a reclamar un poco su parcela de protagonismo contando la historia de las pandemias previas que si no entendemos las circunstancias históricas que originaron otras pandemias pues no de poco nos sirve entender también al patógeno y fíjate quién se acordaba en medio de una crisis de estas con tantas dimensiones económicas y matemáticas quién se acordaba de los historiadores entonces creo que hay que ampliar el concepto de científico pero efectivamente como tú dices la ciencia no tiene la única solución ni el gobierno debe ser 100% científico pero es verdad y esto debo decirlo y por eso el vídeo de Félix Rodríguez de la Fuente que hablaba de que los políticos hace 40 años que se ha hecho muy viral un vídeo en el que decía que los políticos nunca escuchan a los científicos y lo decía que lo podía haber grabado ayer pues sí que tendríamos que aspirar a un gobierno que escuchara más la voz de la ciencia y que guiara muchas de las decisiones inspiradas en datos y en cuestiones más objetivas y no llevarlo todo al terreno electoral o el terreno muy subjetivo muy opinable o sea un poco de más pincelada científica en cómo se gestiona así que también habría que que en mi opinión que introducir en la política mucha más pincelada científica y luego eso intentar también que la ciencia no fomente la antipolítica ¿no? María o Javi Bueno María No, yo creo que a ver, los gobiernos o sea, cada uno representamos un papel en la sociedad no nos vamos a sustituir ahora ni vamos a cambiarlo esto de la noche a la mañana entonces los políticos primero estamos en un sistema que de democracia parlamentaria han sido elegidos son los gobernantes y tienen que tomar decisiones que para eso les pagamos y les va en sueldo entonces si lo que tienen es que asesorarse bien por científicos por economistas por historiadores bueno, pues todo lo que ha contado Fernando ¿no? porque yo creo que sus decisiones sí se tienen que basar en criterios técnicos y en criterios científicos más que nada para que no sean opinables ¿no? porque si tú decides que hay un confinamiento es porque tienes unas razones detrás que lo avalan porque si decides que bueno, pues hay un toque de queda desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana que se basen unos criterios que además la gente los entienda ¿no? yo creo que también hay una labor de comunicación importante que las opiniones de los científicos digo, de los políticos no sean opiniones que sean medidas que se tomen con unos criterios para que pues a los 5 segundos en redes no esté todo el mundo opinando que por qué a las 12 y no a la 1 y no a las 3 y no a las 11 entonces yo creo que ahí falta seguramente por parte de los políticos explicar por qué sus decisiones se basan en esos criterios técnicos y que sean más o menos indiscutibles lo digo para que cree esa sensación de seguridad en la ciudadanía ¿no? que las decisiones se están tomando en base a unos criterios porque es lo mejor bueno, pues para salvar vidas que es de lo que va esto también ¿no? entonces bueno, yo creo que se tienen que dejar asesorar y que sus decisiones sí sí estén respaldadas sí, porque al final eso genera que la confianza y la credibilidad en lo que se dice se quiebre y eso es una de las peores cosas que puede pasar a una sociedad Javier sí, yo complementando lo que lo que habéis dicho me encanta la reivindicación que ha hecho Fernando de los científicos sociales y de integrarlos en los comités de expertos yo creo que es fundamental por ejemplo que haya filósofos y que haya humanistas incluso para aspectos muy técnicos ¿no? porque a veces aportan otra otra visión diferente y de equipos multidisciplinares suelen suelen generarse soluciones muy innovadoras ¿no? a determinados problemas entonces yo creo que eso es muy positivo y aquí me voy a poner un poquito corporativo y entonces voy a reivindicar que se incluya a expertos en comunicación porque yo creo que la comunicación política por un lado y la comunicación de la ciencia oficial que se ha hecho en algunos casos desde las autoridades públicas ha sido bastante mala y hay estudios tanto de psicología y no metería solo a comunicadores metería también a psicólogos sociales por ejemplo que la psicología social es fascinante ¿no? a la hora de cómo conseguir llamar la atención de las audiencias pondría más más cuidado en la faceta de la comunicación porque a veces quizás nos centramos demasiado en aspectos científicos y nos olvidamos de la de la comunicación y luego me gustaría precisar otra cosa en relación hablamos mucho de los científicos todos conocemos a científicos brillantes pero científicos que luego son un desastre gestionando equipos entonces hay científicos que gestionan muy bien y a lo mejor no son tan brillantes científicos pero pueden hacer que su equipo vaya mucho más allá que con un científico brillante entonces a veces hablamos demasiado de los científicos y nos olvidamos de todo lo que hay detrás de la ciencia que es bastante burocrática al menos en España y de los procesos tan complejos que hay una de las cosas que me ha llamado la atención ha sido cómo ha habido una transformación de las alianzas público-privadas que hasta ahora eran muy complejas en el mundo científico y surgido de la necesidad de la COVID y demás se han acelerado consorcios público-privados que en otras circunstancias hubieran tardado muchísimo tiempo en generarse si es que hubieran llegado a generarse entonces la COVID está transformando los procesos científicos pero hay que pensar también en la gestión y esto engarza con la parte de la política hay muchos defensores de la tecnocracia de los gestores pero la política a veces es rectificar y eso para un científico a lo mejor es un poco complicado es decir a veces damos demasiado valor esto lo decía un profesor de la universidad de la clase 3 de Luis Arriols decía que a veces damos demasiada importancia a la honestidad que es el valor supremo lo importante es decir la verdad pero es que a veces decimos la verdad y luego nos damos cuenta de que nos hemos equivocado y hay que rectificar entonces eso es política también entonces hay que tenerlo en cuenta no sé si tenéis algún comentario más al respecto si no continuamos porque hemos hablado de científicos expertos filósofos psicólogos y aunque luego volveremos a la política esto también nos habla un poco de digamos que no hemos hablado ni de científicas ni de expertas ni de filósofas ni de psicólogas de la igualdad de oportunidades en la ciencia y cómo se se percibe esta cuestión que también es muy importante y también es bastante política sin ir más lejos la Asociación Española de Ecología Terrestre este año ha promovido un congreso WISE internacional para hablar de la situación de las mujeres que se dedican a la ecología su situación en muchos aspectos un congreso en el que no ha habido muchos asistentes hombres por ejemplo y y os quería preguntar porque pues hablan de cuestiones en relación a su situación desde cuando tienen hijos a la hora de ejercer liderazgos una crítica muy fuerte a la falta de transparencia a la hora de evaluar etcétera que no permite que las mujeres tengan una mayor visibilidad y entonces os quería preguntar a los cuatro qué pasa en los laboratorios pero también qué pasa en las redacciones qué pasa en las universidades Javi qué se respira en el ambiente para que las mujeres sigan teniendo también en el ámbito de la ciencia enormes dificultades para hacerse valer no sé si es que hay un compadreo invisible entre hombres tanto científicos como periodistas que dan la espalda a las mujeres que no dejan paso cómo veis esta situación en el año 2020 bueno a ver yo no puedo hablar de lo que pasa en los como somos de perfiles distintos yo me voy a centrar un poco en la parte que yo controlo porque no sé qué pasa en los laboratorios la verdad pero sí que puedo decir que por ejemplo estoy ahora mismo trabajando en una serie de cuatro reportajes para el que queremos contactar con para cada uno tres expertos en recursos humanos y me está costando Dios y ayuda que me pasen con mujeres porque ya desde el principio hemos intentado hacer un scouting que se ha variado intentando tirar sobre todo por mujeres para evitar esta situación y ya de momento llevo uno que solo hay hombres entonces desde mi punto de vista y esto es opinativo totalmente y no tengo datos pero yo no sé hasta qué punto lo que está pasando en ciencia no es simplemente lo que pasa en la sociedad en general o sea no creo que sea un problema de la ciencia pura sino que es así tal cual el otro día no sé con quién estaba hablando me dice y entonces estaba su jefe y la secretaria yo había visto esa imagen y de repente fue como o igual es la jefa y el secretario no lo sabemos que hay una desigualdad es que la sigue habiendo esto no es nuevo o sea seguimos así y yo intento buscar fuentes aritarias y es que no lo consigo o sea me cuesta pero porque directamente desde los departamentos de comunicación no es que el director es un hombre o este te va a atender mejor o no sé qué y es como bueno pues chico ya no sé qué hacer esa es mi realidad no totalmente de acuerdo por desgracia los números son un poco tercos en la ciencia se sabe que de hecho en muchas áreas predominan las mujeres en la área de biología por ejemplo hay ligeramente por encima en las fases iniciales de una tesis de los comienzos de la carrera de investigación hay más mujeres y poco a poco a medida que se va avanzando en la carrera profesional se van quedando por el camino y al final te encuentras con hombres en posiciones sobre todo un poco de liderazgo de un departamento o de posiciones de cierta visibilidad hay hombres a veces se piensa en un mecanismo pues de falta de pocas facilidades para la compatibilidad con una vida personal con la conciliación es más difícil pues porque la ciencia es muy demandante de tiempo es muy obsesivo el trabajo no se termina nunca pero hay formas se está intentando encontrar formas de compensar en la valoración por ejemplo curricular que Sofía ahora acaba de mencionar pues que a veces se puede ver en un periodo en los treinta y pico años en la edad de una científica a veces baja un poco la producción lógicamente pues si está dedicándose a tener hijos mientras da salud físicamente no puedes publicar un paper y eso se corrige en los comités de evaluación y se amplían los años hay pequeñas matemáticas para intentar compensar pero son pequeños pequeños parches en realidad la carrera científica a muchas mujeres les intimida cuando llega a esa fase de los treinta y pico cuarenta años porque es la fase en la que tienen que ya tomar la decisión sacrosanta y saben que ahí pueden si no han consolidado la posición de forma estable es el momento en que pueden de pronto quedarse descolgadas del grupo de cabeza en un tema competitivo y es tremendo porque realmente hacen falta las mujeres por todas las razones del mundo no solo por razones éticas y de igualdad y de derechos humanos sino pues porque son equipos mucho más ricos más fértiles en nuestro grupo suele haber muchas mujeres hasta esa fase hasta la fase de postdoc y luego en la fase de personal en plantilla como ocurre en muchos grupos van predominando cada vez más los hombres y en estos ejercicios de paridad de formar una mesa de formar un panel un grupo te cuesta mucho encontrar la paridad y algunas mujeres pues acaban siendo utilizadas una y otra vez las pobres tienen una agenda tremenda porque son casi las únicas pues catedráticas de ecología profesora de investigación de ecología que hay en España hay pocas muchas menos y esto es una realidad tozuda que tenemos que ver formas amigables entre todos de irlo corrigiendo hay muchas medidas en distintas fases del día de la ciencia del día de la mujer y de la niña en ciencia hay muchos momentos en los que reflexionar sobre esto porque es complicado revertir la situación no basta con decir hagamos comités paritarios mañana eso pues a veces se dan situaciones muy artificiales y no resuelven de fondo el problema es complicado yo creo que la auténtica igualdad que todos perseguimos en las universidades hay muchas unidades de igualdad que se han creado en los últimos años cuando organizamos eventos siempre tratamos de que haya paridad incluso en los proyectos de divulgación en los proyectos científicos se busca que haya paridad y son puntos entonces hay un firme compromiso por buscarlo pero yo creo como reflexión más de fondo el hecho de que existan medidas para que la madre que quiere o sea la mujer que quiere ser madre no se descuelgue y no existan para padres habla del mismo hecho que está propiciando todo que es la falta de compromiso por parte de los hombres que es un tema cultural y que cuando lleva muchos años digamos cambiarlo pero la maternidad hasta ahora se percibe como algo correspondiente al género femenino y en realidad un momento un momento pero un momento pero el mismo hecho de que solo existan medidas para las madres y no para los padres pueda hablar de esa falta de compromiso por parte de los padres o sea esa es la cuestión que estoy apuntando a ver perdón pero ya dejo a María pero hay una parte en la que tienes razón en la que estoy de acuerdo pero no podemos obviar el hecho de que durante nueve meses y luego si hay más la recuperación postparto eso es ineludiblemente de las mujeres y no se puede evitar entonces eso sí o sí tiene que haber un mecanismo corrector para generar una igualdad que luego todo lo que dices totalmente estoy de acuerdo pero esa parte previa no la podemos ignorar porque es inevitablemente femenina de acuerdo nada solo comentar que la pandemia que que llevamos este año yo creo que no ha hecho más que agravar la situación de las mujeres en la ciencia y muchas veces o sea en la investigación yo creo que ha sido todavía peor poner más trabas porque sobre todo en los meses del confinamiento de primavera había una parte que es que eran los cuidados de los hijos o sea niños que no van al colegio que tienes que atender en casa y que además muchos no han tenido ni clases online ni nada con lo cual te tocaba esa parte también de docente de madre y de todo y han recaído sobre todo una gran parte en las mujeres no solo científicas sino de de todos los ámbitos entonces yo creo que este año es especialmente doloroso porque porque todavía se han puesto más trabas y nada contaros simplemente una una anécdota nosotros desde la asociación de previstas de información ambiental hemos organizado una serie de webinars y de temas científicos también y cuando llamábamos a los centros de investigación y pedíamos mujeres nos decían que no habían salido a campo y que no habían tenido la oportunidad de seguir con sus investigaciones y que tenían un lapsus de los meses de confinamiento porque no tenían con quién dejar a los niños o sea esto es así entonces muchos trabajos de laboratorio no sé si Fernando tiene alguno que comentar pero se quedaban paralizados esos meses porque no podían dejar su casa para atender sus labores de investigación nosotros sí que nos hemos propuesto que en ningún evento no haya mujeres no vamos a organizar nada que no haya mujeres entonces nos cuesta muchísimo entiendo perfectamente a Marta porque efectivamente hay veces que hemos dicho bueno pues este tal y como está no lo podemos llevar a cabo tenemos que inventarnos otra mesa o otra forma para incluir a mujeres porque no vamos a dar solo la palabra a los hombres y bueno pues tenemos que hacer ese esfuerzo porque yo creo que aunque nos cueste hay que darles visibilidad es la forma que tenemos hay un dato de un estudio que es bastante conocido la visibilidad de las científicas españolas que lo hizo Pablo Francescuti un profesor de la Universidad Rey Juan Carlos que ha analizado esta cuestión y a mí hubo un dato que me llamó especialmente la atención me lo había traído aquí para comentarlo y es que cuando la pieza periodística la hace una redactora el 34% de las fuentes científicas son femeninas en cambio cuando la pieza la hace un redactor ese porcentaje baja al 20% es decir cuando la que escribe es una mujer tiende a sacar más a fuentes femeninas las razones luego habría que discutirlas pero bueno es un hecho que llama la atención y ahí yo Ana ya diría perdón Javier que si el jefe o la jefa que te va a leer y te va a editar el texto es mujer o es hombre seguramente también vas a reclamar porque si a mí me entregan un texto que solo veo fuentes masculinas pues obviamente me va a saltar la alarma y le voy a decir bueno pues intenta que te pasen con mujeres yo quería añadir a lo que decía María de la dificultad que ha sido este año la pandemia para las mujeres una dificultad añadida que incluso el teletrabajo con lo con lo interesante con la alternativa con la forma que en principio puede suponer de compatibilizar estar en casa y a la vez trabajar también ha penalizado más a las mujeres que precisamente no podían teletrabajar en muchos casos estaban en casa con los niños en las rodillas y aunque sí tenían el ordenador delante no podían concentrarse en el trabajo entonces el teletrabajo tampoco era una opción para ellas incluso en mi laboratorio varias mujeres chicas con niños muy pequeños pedían ir al laboratorio para tener al menos 6 horas 7 horas de concentración en su propio trabajo porque en casa no podían no podían explicarle a sus niños pequeños que mamá está ocupada en otra cosa o sea que y sin embargo eso no lo he encontrado con hombres o sea es verdad que los hombres estaban distraídos por tener a sus hijos ahí pero no ha sido tan un impedimento para el teletrabajo como lo ha sido para algunos casos de mujeres Carlos os escucho en este tema y me da la sensación que es como que analizamos la situación de la mujer en este caso en la ciencia y como que lo asumimos un poco como un fenómeno natural y que está ahí que simplemente hay que ir viendo cómo evoluciona y que no pasa de la paridad en las mesas de debate o donde se participa que es ya la cara más al público entonces yo quería ir un poquito más al fondo de la cuestión o sea diríais que en este caso en el ámbito científico que puede ser en cualquiera es cierto pero con las particularidades hay en los investigadores misoginia o se trata de que esos ambientes tan competitivos dejan fuera a la mujer puesto que la mujer se dedica más a los cuidados donde la competición no existe perdonad por la pregunta no yo creo que algo de misoginia siempre hay en algunos grupos un poco yo diría antediluvianos hay algunas estructuras muy rancias todavía en algunos sitios de ciencia pero no es lo común yo creo que lo común no es por misoginia es más por lo que dices de una competencia tremenda y cuando digamos cuánto tiempo puede una persona aguantar el llanto de un niño normalmente un hombre lo aguanta unos segundos más o un minuto más y eso cuando lo trasladas al teletrabajo al final hace que el mismo niño llora y el hombre es capaz de mandar el mail y la mujer está como diciendo yo no puedo mandar un mail si está llorando el niño que eso lo podamos cambiar que eso hay que compensarlo que eso por ejemplo una medida que adoptamos en nuestro laboratorio es que a nuestros estudiantes con niños pequeños buscábamos la forma de que físicamente se fueran al laboratorio pedíamos el permiso al director que buscaran la forma para autorizar a que hicieran trabajo físico en el laboratorio para tener esa concentración que no podían tener en casa pero creo que es esa presión tan fuerte que los hombres por lo que sea no sé somos de plástico y lavables o inasequibles al desaliento llámalo como quieras que todo eso a lo mejor hay que analizarlo y cambiarlo pero hoy por hoy cuando la urgencia de la atención a los niños aprieta cede unos segundos antes unos milisegundos antes las mujeres y al final eso se traduce en una falta de concentración y cuando tienes que entregar mañana el proyecto al final si se queda un proyecto sin entregar lo que he encontrado en mi entorno es el proyecto de una mujer y eso no me parece bien vamos pero es lo que nos ha ocurrido y es lo que tenemos que paliar en nuestro día a día un tema que a veces se ha comentado en este sentido relacionado por ejemplo yo trabajo en un gabinete de comunicación muchas veces nos llaman periodistas buscando fuentes y entonces nosotros recurrimos a nuestros científicos nuestras científicas y les decimos oye puedes atender a este medio que quiere hablar sobre esto y muchas veces hay cierto complejo por parte de los científicos en no cumplir las expectativas en pensar que no son lo suficientemente expertos como para atender a ese periodista cuando en realidad el periodista quiere hacer consultas muy básicas pero esa tendencia a la prudencia a decir yo no soy experto mejor habla con suele presentarse más en mujeres y esto lo he contrastado con muchos gabinetes y muchos compañeros e incluso a veces periodistas me lo han dicho como que la mujer luego podríamos poner o plantear hipótesis es más prudente a la hora de emitir y a veces deriva a otra persona que considera más experta entonces ese fenómeno ha surgido muchas veces en muchas conversaciones sobre este tema y puede estar cambiando pero yo creo que todavía pervive si totalmente de acuerdo en mi laboratorio yo les empujo a algunas chicas a que den más la cara con lo mismo que tú dices cuando viene un periodista digo que no sea yo que no sean somos tres tres hombres y como seis o siete mujeres y los tres hombres acabamos atendiendo más a la prensa que las otras chicas porque piensan que ellos no saben o no se expresan tan bien como nosotros y digo que te expresas igual que sabes adelante la tengo que poner y yo irme y cerrar la puerta dejarla sola ante el periodista y luego lo hace fenomenal pero es verdad que esa primera reacción es un poco no yo no soy experto en esto yo no sé exactamente tanto como digo que tira y tenemos un poco más de cara dura para y esto es algo que hay que también ajustar y en fin los hombres yo creo que se nos aplica a veces un poco aquello de que derecho tuerces y estamos como muy convencidos y tal y al final no tenemos más conocimiento que nuestra compañera y nuestra compañera simplemente dijo ¿por qué no consultáis a alguien que sea más en fin más sabio al respecto esto viene también históricamente porque las mujeres se nos ha relegado al espacio privado y no al público entonces las mujeres en los espacios públicos tendemos a ceder la palabra a los hombres y bueno hay hombres que se están aplicando el dar un paso atrás y dejar ese espacio a las mujeres porque si se genera un silencio por parte de los hombres alguna mujer a lo mejor se anima a participar entonces bueno sí que están surgiendo corrientes en esta línea de responsabilizarnos como hombres en esta desigualdad que existe dejando más espacio a las mujeres para que en algún momento llegue a existir esa paridad deseada o que se dice que se desea de hecho es verdad Alba porque nos hemos encontrado con cuando organizamos alguna mesa alguna jornada donde hay varias intervenciones que hay hombres que no van a participar si no hay mujeres o sea no es que nosotros no vayamos a organizar si no hay mujeres sino que si tú ves una mesa que solo vas a compartir con hombres vas a decir que no quieres participar salvo que haya alguna mujer o sea que bueno yo creo que es un movimiento que se le está dando la vuelta ¿no? también Sí, sí, totalmente Sí, es verdad pero sin duda queda todavía un largo un largo camino bueno este tema ya sabéis que siempre nos gusta que esté presente y no olvidarlo pero bueno también el de la política seguimos seguimos ahí porque os quería preguntar ¿qué opináis de los presupuestos del gobierno en ciencia? Están recién a punto de aprobarse ya en el Senado según los datos somos el segundo país con mayor presupuesto dedicado a ciencia en esta ocasión ¿es un porcentaje correcto? ¿por qué no aumenta? ¿o es suficiente? ¿y cómo lo vamos a notar en la divulgación? Pues a ver yo creo que la clave del presupuesto muchas veces no es si más o menos sino dónde se gasta y cómo se gasta ¿no? seguramente lo que necesitamos también es dar la sensación ¿no? y sentirnos orgullosos de la ciencia de nuestro país o sea porque ahora las vacunas del CSIC son menos conocidas ¿no? las investigaciones que están haciendo los compañeros aquí en España que las otras vacunas de otros institutos enseguida tenemos como la referencia de voy a ver qué está haciendo Estados Unidos voy a ver qué está haciendo Inglaterra o voy a ver qué está haciendo China Japón ¿no? yo creo que en eso necesitamos una cultura científica de tener también un orgullo de lo que se hace aquí ¿no? y para eso hace falta conocimiento y yo creo que la parte de comunicar ciencia es fundamental ¿no? por eso yo creo que una parte voy a barrer para casa tendría que ser para fomentar los gabinetes de comunicación de las instituciones para que se conozca lo que se hace dentro de cada uno de los centros de investigación o sea tenemos dentro del CSIC ya no sé ni cuántos son son ciento y pico institutos ¿no? Fernando me parece es que eso no los o sea hay un desconocimiento de la cantidad de gente que se dedica a investigar en nuestro país no te digo que todos los días vayamos a hablar en el telediario de cada uno de los institutos del CSIC por ejemplo pero sí por ejemplo conocer qué se está haciendo entonces necesitamos una cultura científica y para eso hace falta comunicación en los gabinetes de prensa tiene que haber periodistas especializados que sepan lo que necesitan los medios para servir ese producto nunca mejor dicho o sea si viene la tele tienes que tener recursos de imagen si viene la radio los cortes tienen que ser de 30 segundos que entiendan el lenguaje de los periodistas ¿no? entonces para mí una parte fundamental de los presupuestos será dónde se gastan y una parte importante será en comunicación porque si no es que vamos a seguir fijándonos fuera siempre y es una pena porque aquí se hacen cosas maravillosas y las desconocemos entonces yo creo que tenemos que darle un impulso a esa parte yo continuando un poco en lo que en lo que ha dicho María me preocupa ahora incluso con los fondos estos de regeneración y este aluvión de dinero que va a venir me preocupa en cómo se va a gastar porque corremos el riesgo de generar expectativas y caer en mucha frustración la ciencia se cocina a fuego lento como muchas cosas complejas tú puedes poner el dinero hoy y no ves los resultados hasta después de un tiempo los laboratorios los investigadores la infraestructura no es una cosa que se dote de hoy para mañana tú no puedes poner en marcha una línea nueva o no puedes fortalecer con investigadores especializados en algo de la noche al día un centro en La Mancha o el mismo Carlos III entonces estas cosas requieren una planificación y la verdad es que la sensación que tenemos los científicos es que no hay nadie al mando o sea la nave pues el capitán le ha dado un siroco y la nave va sin capitán lo bueno es que la nave está bastante bien lastrada y hay mucho remero y hay bastante currante por allí y la nave pues no termina de hundirse y más o menos pues es bastante rentable y por poco dinero que le metes algo sale pero no hay nadie al mando entonces ha ido dando bandazos en los últimos 40 50 años y ha habido pequeños paquetes económicos que aliviaban temporalmente pues no sé los precarios o la fuga de cerebros o la inversión en no sé qué programa o la internacionalización de la ciencia o incluso algún programa puntual de divulgación pero siempre eran como pequeños espasmos que duraban un año como mucho duraban los dos o tres años que dura un político y así no se avanza la ciencia así no se consolida prácticamente nada yo creo que más que preocuparnos es verdad que es un estimador el producto interior bruto el porcentaje del total que baraja en los presupuestos qué porcentaje va la ciencia claro cuanto mayor sea ese porcentaje más grados de libertad tienes más facilidad para hacer cosas pero más importante que eso de hecho en los momentos más duros de la crisis económica los científicos muchos hemos escrito y hemos intentado articular que no íbamos al gobierno a pedirle dinero sino íbamos a ayudarles a cómo gastar el que haya a poner un poco de sesera en el dinero si te gastas un 1% del producto interior bruto que es muy poquito pero vamos a gastarlo de la mejor manera y no dejemos que se gasten cuestiones muy coyunturales o en modas ahora vamos a hacer fotovoltaica ahora un poquito de nanopartículas qué tal si ahora metemos una línea de virus por aquí vamos a ver cuánto dinero en total tienes si tienes este dinero total no puedes ser líder en todas estas líneas vamos a hacer una estrategia vamos a asegurarnos de que no le falta infraestructura a los centros o a las líneas que realmente tienen buen desarrollo en nuestro país y esto requiere una visión y lo que hace falta es esa visión hay mecanismos hay herramientas hay instrumentos está la agencia de investigación la agencia estatal está la ley de la ciencia hay muy buenos propósitos tenemos un ministro astronauta pero todo esto no termina de encarrilar y el problema es que ahora vendrá dinero porque va a venir y el año que viene vamos a tener sobre financiación de muchas cosas y me temo que parte de ese dinero no va a rendir bien y va a generar pues bastante frustración y al final pues a las personas o a los grupos políticos o a los sectores de actividad que son más renuentes a invertir en ciencia se les va a acabar dando la razón de dice ves les has dado el doble y no han rendido el doble es que esto no va así a reones Sí estoy de acuerdo con lo que comenta Fernando este tipo de inversiones son a largo plazo por ejemplo Japón destaca en robótica en los últimos años por una apuesta que hubo en los años 70 que se hizo a 20 años vista entonces cualquier tipo de transformación científica conlleva muchos años entonces eso pasa porque haya un pacto de Estado y es muy difícil ahora que haya pactos de Estado con la política tan turbulenta como tenemos con esa polarización veo difícil igual que haría falta más pactos de Estado en otras cuestiones estratégicas que afectan de forma secundaria al mundo de la investigación como es la educación que es lo que prepara a la gente luego para que se puedan convertir en investigadores entonces yo en ese sentido soy pesimista ahora llegar a dinero y es posible que el día de mañana cambien los criterios y otra vez se desmantelen cosas que se han puesto en marcha hasta que no haya un pacto de Estado si es que lo conseguimos Bueno pues falto yo que en realidad no tengo mucho más que añadir porque estoy plenamente de acuerdo es que no o sea que un año rompan la hucha y nos la den entera no no sirve de nada es que pues eso la ciencia es un proyecto a largo plazo además creo que va a jugar mucho en nuestra contra bueno nuestra la mía no pero en la de este tipo de inversiones el hecho de que la vacuna del coronavirus se haya desarrollado tan 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 deprisa creo que también ha generado que ha sido genial pero ha generado unas expectativas en la gente de que las cosas en ciencia se pueden conseguir de la noche a la mañana y no es así entonces pues igual que lo de Japón con la robótica es que o sea si ahora mismo China es líder en fabricación de paneles solares de baterías y de coches eléctricos efectivamente es porque el gobierno apostó por ello hace años y lo mismo pasa con la industria espacial y la de telecomunicaciones en Estados Unidos fueron grandes apuestas a largo plazo entonces pues creo que ahí pues un poco lo que decía María o sea si no reforzamos nosotros como periodistas la importancia de este mensaje y que es como es una buena noticia que hayan aumentado los presupuestos de ciencia es una buena noticia ahora es una buena ya eso es garantía de algo no porque tiene que ser a largo plazo entonces bueno pues yo creo que ahí la labor es más nuestra de pues precisamente eso intentar que la ciudadanía lo apoye en masa para que sea algo continuo o intentar que los políticos lleguen a un acuerdo y hagan un pacto de Estado supongo que creo que quien más tenemos ahí un papel relevante para intentar hacer eso quizás somos nosotros no sé qué pensar pues justamente esa era la siguiente pregunta de Marta porque habéis dicho que sí que no importa tanto el cuánto dinero sino en dónde se hacia dónde se dirige y sobre todo cómo se desarrolla el gasto en este caso sí que es verdad que ha aumentado un poco el presupuesto pero quería preguntaros esto que decía Marta el porcentaje de responsabilidad de que no haya un apoyo mayor a la ciencia a través de presupuestos en este caso cómo sale parte Marta dice que que los periodistas tienen un gran papel en esto no sé qué opináis del resto yo creo que es que la gente tiene que percibir también para qué sirve la ciencia o sea si invertimos en ciencia para qué para qué me va a servir en mi vida personal y para qué va a servir para la sociedad por eso es importante divulgar ciencia porque a mí que haya un instituto de matemáticas para qué me sirve pues es que es fundamental seguramente o para qué necesito un astrofísico en Canarias qué aporta eso a la sociedad entonces o se comunica o no se le va a dar un valor y la gente no va a entender por qué tenemos que hacer eso en vez de pues paneles solares o eólica o o al instituto español de cineografía o sea que yo creo que eso requiere una labor pedagógica por nuestra parte por la parte de los periodistas de comunicar por qué es importante que se invierta ahí y por parte de los investigadores yo creo que es importante que defiendan su trabajo que digan bueno pues a ver el instituto de salud Carlos III qué papel tiene el astrofísico de Canarias qué papel tiene bueno pues que dentro de cada esos de esos institutos de investigación tengan también un plan de comunicación de decir bueno pues efectivamente no somos punteros en todo somos punteros en esto pues divulguemos esto porque yo creo que eso le da confianza a la gente y decir efectivamente quiero que se dedique a eso es algo que tiene un valor y que además es un bien de la sociedad bueno pues invertir en ciencia es invertir en conocimiento y ese conocimiento tiene que estar a disposición de la sociedad y los investigadores tienen que hacer un esfuerzo en comunicar esa parte y no guardarse los papers en el cajón que oye les ha llevado unos años hemos destinado mucho dinero en eso les hemos pagado un sueldo para que investiguen y hay una parte que tiene que ser comunicarla porque si no totalmente de acuerdo además creo que hay una dimensión primero hay que aterrizar la realidad a nuestra querida España yo siempre pienso que cuando estaba en países anglosajones en Suiza en Dinamarca o en Holanda cuando tú vives en un bloque de apartamentos a la gente la gente te pide por favor que pongas el nombre en el telefonillo que eres doctor porque a ellos les hace ilusión saber que en el bloque de apartamentos hay un doctor y ellos saben que un doctor no es una persona que cura pacientes no necesariamente un doctor es una persona que ha leído una tesis doctoral entonces hay un conocimiento y una valoración por parte de la comunidad de vecinos y la gente en España ni sabe ni le preocupa mucho eso de la tesis doctoral y tal entonces solamente caer en el aspecto de y a mí para qué me sirve que estabas diciendo mucho María a veces es un poco difícil porque es verdad que no siempre está claro para qué sirve un instituto de matemáticas entonces tenemos que completarlo no sólo con las derivadas aplicadas de una vacuna de una patente de un logro social de algo que que tenga un rendimiento incontestable sino también con aspectos de riqueza cultural de satisfacción por el conocimiento yo cuando esos vecinos que estoy poniendo ahora de ejemplo que estaban orgullosos de que el doctor Valladares estuviera allí pues era porque decían es una persona que es culta y les hacía como ilusión decían pues será una persona que sabe y ese saber les gusta que esté cerca y cuando tú les cuentas algo pues les parece como que puede estar bien informado y luego eso es una dimensión pero hay otra dimensión también que es una dimensión puramente lúdica que es por la que yo me he lanzado sobre todo a divulgar porque es que a mí me encanta me divierte muchísimo yo es que cuando por fin entiendo un paper o cuando por fin entiendo un resultado estadístico es que me parece me parece divertidísimo que es algo pues como Arquímedes salía corriendo desnudo que dice la leyenda diciendo eureka pues me subo a ver a mis hijos y dicen os dais cuenta pero si es que hay una correlación perfecta entre esto y esto y mis hijos me miran y dicen ya está papá con sus fricadas pero si me dan un ratito se lo explico y ellos mismos al día siguiente lo cuentan en el cole y esa dimensión de emoción que muchas veces se encuentra en los museos por ejemplo en un museo donde se coleccionan cosas y cada cosa tiene una historia o en un centro de astronomía o estos sitios donde ves el universo y de repente te explican por qué hay un solsticio o hay un eclipse de luna estas cosas fascinan y el ser humano tiene esa capacidad también de fascinar y un poco el motor de esa fascinación el que mantiene la caldera de esa emoción y de esa satisfacción intelectual pues es un poco la ciencia y que esté viva y por qué puede ser interesante que ahora sepamos de neutrinos y a quién le importa que haya neutrinos ahí fuera los neutrinos no me cambian la vida pues mira los neutrinos y cuando empiezas a entrar en neutrinos que a mí un físico me empezó a contar cómo he podido yo vivir sin saber lo que es un neutrino y esa dimensión de la ciencia también es muy complementaria y puede ayudar rápidamente a que la ciencia española que todavía no va a dar muchas patentes y no va a dar muchos premios nobeles a corto plazo porque eso va a llevar un rato pues sí que puede ganar bastantes enteros rápidamente en la valoración social con esa otra dimensión de enseñar a razonar enseñar a comprender lo que pasa y fascinarse con el conocimiento científico Sí, yo hay otra cosa que quería comentar relativo a los beneficios de comunicar la ciencia y es los beneficios que puede obtener la propia ciencia es decir comunicar un paper puede hacer digo comunicar a través de las unidades de cultura científica o de los gabinetes y luego que lo reflejen los medios de comunicación no me refiero a presentarlo en congresos científicos o sea hacer divulgación científica en medios de comunicación entonces dar a conocer esos trabajos en medios de comunicación normalmente hace que ese trabajo sea más conocido entre los colegas y eso puede hacer que luego sea más citado yo esa es una de las cosas que estoy investigando en el marco del doctorado si todo va bien termino el año que viene y he publicado ya varios trabajos he obtenido indicadores que hablan de que en casi la mitad de los casos después de hacer la divulgación de un paper a través del gabinete de comunicación la investigación es más conocida por colegas y que en uno de cada cuatro casos normalmente solicitan al investigador que imparta conferencias en otros congresos científicos y eso repercute en el beneficio de la investigación y en uno de cada cinco casos el 20% el investigador después de dar a conocer su paper es contactado por empresas empresas que muchas veces están interesadas en firmar un convenio en financiar la investigación que además es uno de los gaps que hay ahora mismo en la ciencia española en relación a otros sistemas que es esa desconexión que hay entre el sector público y el sector privado en el ámbito de la investigación a diferencia de otros países es decir comunicar tiene muchos beneficios y a mí me llama mucho la atención porque a veces a nivel institucional hay una miopía porque los gabinetes de comunicación a nosotros por ejemplo en la universidad nos dicen tenéis que compararos al gabinete de comunicación de Stanford y yo digo ah genial entro en la web de Stanford y veo la plantilla de comunicación de Stanford y son 45 personas claro nosotros juntando todos somos 10 y tenemos que competir contra Stanford pero no solo eso luego viene un investigador de la universidad nacional de México la autónoma y creo que hay un equipo de 700 personas en comunicación con un museo propio con una radio propia con una televisión propia porque apuestan por la comunicación pero yo creo que aquí en España en general a nivel institucional hay una falta de apuesta por la comunicación y yo me llama mucho la atención por la miopía porque tiene muchísimos beneficios entonces me llama la atención mira apuntando mira solo porque va muy al hilo de lo que ha dicho Javier una experiencia personal de las últimas semanas precisamente con la divulgación de un artículo que hemos sacado en Science la propia revista Science hizo un vídeo porque les gustó seleccionó nuestro trabajo para la portada y además hizo un vídeo divulgativo de 3 minutos estupendo con unas animaciones gráficas que digo wow y ese vídeo sumado luego a que tuvimos la suerte de que en New York Times le gustó el asunto y también hicieron una labor pues preciosa con una infografía estupenda contando nos sirvió primero a nosotros mismos para mirar nuestro trabajo de otra manera porque empezaron ellos mismos a escarbar y a ver unas implicaciones de lo que nosotros habíamos hecho que era un trabajo oscuro sobre las raíces y los pimientos y no sé qué y las implicaciones de ese trabajo nosotros no éramos demasiado conscientes y toda esta labor de divulgación de contarla al público en general lo que fue es un ejercicio para nosotros mismos de poner en un contexto mucho mayor las implicaciones de nuestro trabajo pero efectivamente nos han empezado a contactar un montón de personas de Israel de China de África ¿por qué? porque han visto el artículo en New York Times y han visto el vídeo en YouTube que ha hecho Science y son cosas de material divulgativo que en dos o tres minutos te cuentan un trabajo que es un coñazo esto es como lo que decía antes de la madre lo puedo decir yo que lo he hecho es un coñazo porque tiene matemáticas y tiene raíces de pimientos ¿a quién le importa eso? y sin embargo con estos vídeos pues lo han puesto de una manera muy didáctica de cuáles son las implicaciones y de repente pues gente que ha plantado árboles en China dicen y no podríamos aplicar esto a las plantaciones gigantescas que hemos hecho en China y yo digo ostras pues la verdad es que sí y claro que ha dado la divulgación una proyección a este artículo tremenda o sea que lo tengo súper reciente y no puedo más que animarte a que termines esa tesis y nos la cuentes llena de datos Marta ¿querías comentar? Sí a ver bueno totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Fernando pero voy a sembrar un poco la polémica porque yo no estoy de acuerdo en que no haya una apuesta por la comunicación de la ciencia por lo menos no desde la experiencia que yo he tenido cuando he trabajado para el CSIC en el departamento de comunicación durante tres años yo Javi no sé muy bien cómo estáis en la Carlos III pero el nivel de producción científica del CSIC es abrumador entonces cuando estábamos en el departamento de prensa ya no es que el equipo no diera abasto es que tiene sentido publicar algo comunicar de todos los papers que se hacían y que se publicaban diariamente prácticamente cuando tienes 150 centros y 15.000 investigadores pues no yo lo siento pero no y a veces teníamos el debate dentro del departamento de que te llega un investigador que quiere que le difunda su paper con una nota de prensa también tienes que tener en cuenta que tú no puedes saturar a los periodistas mandándole notas de prensa constantemente con cada cosa que realmente sabes que no van a sacar porque al final lo que hace el periodista es borrar todas las notas de prensa que le mandas entonces yo ahí no estoy de acuerdo creo que los periodistas si tú tienes una unidad en la que tu producción es baja pues obviamente vas a intentar comunicarlo todo pero también hay que priorizar saber lo que le interesa a la gente una nota de prensa la tienes que mandar a un medio generalista o a uno muy muy especializado que es al que le va a interesar entonces o sea es que no sé habéis hecho como algunas afirmaciones un poco generalistas que no sé a qué aplican porque alguien ha mencionado miopía por parte de las instituciones y no sé a qué instituciones lo referís porque yo en mi caso en concreto he visto un gran apoyo y un gran esfuerzo a que se conozca el trabajo de lo que hacen los investigadores en España por lo menos cuando yo he trabajado en el CSIC entonces no estoy de acuerdo ahí con un poco en general lo que habéis planteado Marta eres muy cañera y está muy bien que haya una persona cañera para despertarnos que es el jueves casi las 8 de la noche y necesitamos a alguien con sangre en las venas pero yo que estoy aquí un poco viendo a los dos la miopía a la que creo que se refiere Javier Javier que no sabía que lo había dicho sí yo creo entenderle en el sentido de que la miopía no está en que no haya interés en comunicar es que el gabinete de comunicación en el CSIC está infradotado no pueden hacer frente a toda la información que hacen los miles de científicos del CSIC porque son pocos yo me dirijo a ellos cuando puedo pero les veo que están sobrepasados y con la mejor de las intenciones pues gestionan lo que buenamente puedan intentan un poco salomónicamente repartir la atención a distintos centros a distintos grupos para que no sea siempre nanopartículas o lo que sea pero la miopía no es de esos no es del departamento de comunicación el departamento de comunicación está encantado y está haciendo todo lo que puede por comunicar la miopía es o del CSIC o del ministerio o de quien sea para que esté más mejor dotado los equipos de comunicación en general y si en el CSIC duplicas la plantilla y se parece a la de Stanford pues te digo yo que se va a comunicar más y mejor claro el tema para mi ahí no es o sea por ejemplo yo sé que con el equipo que éramos cuando yo estaba que no éramos un equipo muy grande aparte de lo que es texto nota de prensa con muy pocas personas dábamos abasto de sobra para tener información diaria quizá la carencia que para mí sí que estaba no sé a día de hoy cómo siguen las cosas pero sí que está más en este esta cosa multimedia en este hacer un vídeo o sea yo me acuerdo una que lo creo que lo cuento en todos los debates un tema de nanopartículas que dimos que era prácticamente infumable pero a los que lo habían hecho en la investigación se les había ocurrido hacer un grafiquín que era muy bonito y de repente esa noticia lo petó pero porque venía de ellos yo que no tenía conocimientos de diseño gráfico no podía colaborar teníamos solo a un chico de vídeo el chico de visual sí que no daba abasto para hacerlo todo quizá en multimedia en crear una web bonita o sea lo que ha hecho ahora el instituto John Hopkins creo que era el que consultábamos todos para ver cómo estaba evolucionando el coronavirus estas infografías que hablamos del país creo que la comunicación pública también sí que ahí estoy de acuerdo debería tener estos recursos sobre todo para lo que decía María antes adaptarnos a los nuevos canales sí creo que creo que ese es básicamente el reto la multimedia infografías vídeos cortos podcast eso sí que es verdad con un equipo de tres personas no lo hago claro gracias Marta si quieres gracias Marta por generar polémica porque hasta ahora estábamos muy de acuerdo en todo lo interesante surge cuando hay polémica entonces la miopía que yo decía va en la línea que ha explicado Fernando yo estoy convencido yo sé cómo se trabaja se trabaja muy bien son muy productivos y yo creo que en general en todos los gabinetes en España estamos siendo bastante productivos yo al menos por la gente que conozco ahora yo con el doble de gente hacía cosas de muchísima más calidad por ejemplo yo siempre lo cuento cuando viene informativos a hacer una pieza vienen dos o tres personas de una televisión nosotros en la universidad a hacer un vídeo vamos dos un cámara realizador y luego un periodista ahora cuando viene National Geographic vienen cinco o seis personas al mismo rodaje y cuando viene una productora de publicidad vienen 20 personas y es el mismo producto pero tiene una calidad infinitamente superior y eso lo puedes extrapolar a los reportajes a las piezas normalmente en los gabinetes tú lo sabrás nos toca hacer fotografías vídeos textos normalmente cuando hay un especialista en vídeo hay un fotógrafo hay un especialista en redacción surgen productos de mucha más calidad entonces a mí lo que me llama la atención es que a nivel institucional CSIC incluido no se dote más a todos los gabinetes por supuesto en las universidades también y en todos los centros públicos no se dote con más recursos económicos y sobre todo de personas porque los beneficios que generamos porque somos muy baratitos los periodistas en comparación con otros especialistas los beneficios que generamos son brutales entonces me llama mucho la atención como en otros países porque si queremos competir con los países a los que aspiramos digamos a aparecernos en algunos aspectos como por ejemplo Estados Unidos en ciencia pongamos triplican y cuadruplican las cifras en los gabinetes de comunicación entonces yo creo que estamos muy lejos en España a nivel general de esa apuesta institucional y a mí me parece miope que no exista esa apuesta institucional no miope los periodistas vale vamos a ver María ya para luego dar paso a preguntas ir pensándolas vale nada un par de cuestiones ahora comentaba Javier que van dos de un equipo o tres de un equipo bueno el año que viene nos vamos a encontrar con un solo periodista si le dejan salir de la redacción para cubrir tendrá que hacer fotos vídeos un corte para la radio y todo a la vez porque ahora somos periodistas multimedia con lo cual eso va en detrimento de la calidad de la información o sea un periodista que tiene que tomar notas y al haber grabar con una cama de vídeo o hacer fotos lógicamente eso no es un buen producto y lamentablemente los medios de comunicación bueno pues cada vez valoran menos el trabajo del día a día y luego porque ay no sé qué iba a decir de los medios porque además nos vamos a encontrar con productos que ah sí que iban a era por lo de los diferentes canales de comunicación ahora lamentablemente las cifras de audiencia de los periódicos están bajando la gente cada vez compra menos periódicos y se informa más a través de medios digitales ¿no? y luego porque tenemos que abrirnos a nuevos públicos los estudiantes ahora en las universidades dudo que alguno compre un periódico entonces las maravillosas infografías que están haciendo algunos periódicos en papel se quedan para los que nos gusta y para los que bueno pues vamos teniendo unos años pero tenemos que acercarnos la ciencia y tenemos que acercar la información científica a los jóvenes que están en las universidades o que están estudiando en secundaria y que van a ser nuestros lectores del futuro entonces o entramos en nuevos medios y abrimos esos canales o les vamos a perder como lectores de ciencia porque tenemos que hacerlo atractivo para ellos ¿no? también pues a través de los podcast en radio o a través de los canales que ellos están utilizando Bueno muchas gracias muchas gracias a los cuatro hemos tratado un montón de temas que han salido a lo largo del curso de manera recurrente una vez más aquí se condensan todos en este debate que no sé si tenéis preguntas ya abrimos micros para todos y todas a ver vamos a ordenarlo un poco José Carlos Sí ¿puedo hacerlo? Adelante Vamos a ver quería comentar lo siguiente varias cosas en principio bastante de acuerdo con todo pero con los temas últimos voy a empezar por ejemplo por el caso de Javier que ha hablado de que es necesario pues aumentar la presencia personal en muchos de los equipos y entonces hace comparaciones con equipos extranjeros y demás de esa manera deduce que se va a aumentar la eficacia bueno yo le voy a poner un ejemplo la policía más eficaz del mundo de Israel que es el Mossad y prácticamente es la más pequeña que existe entre todos los países entonces quiere decir que quizás lo que falte es eficacia concretamente Marta está tocando un punto en el que decía que conocía bien el consejo y que había publicaciones para todos los días pero que en algún momento pues te quería meter un gato esto significa que hay no voy a decir en el consejo sino a nivel nacional un cierto favoritismo y esto yo creo que es peligroso el primer día que tuvimos la reunión hizo un comentario a una persona una señora señorita que venía de una empresa Blanca posible que se llamara bueno es igual la última persona que habló venía de una empresa y entonces empresa que se dedicaba a estas cosas y le comenté que dentro del mundo científico yo echaba de menos a alguien que de alguna manera dentro del gremio de periodismo y demás fomentara o lanzara a la luz a alguien que estaba de alguna manera oculto al igual le puse el ejemplo que ocurre con periodistas que son deportivos o de fútbol o de teatro o de música y de alguna forma dicen he descubierto a uno lo voy a fomentar es lo que creo que en periodismo le llaman poner una percha esto me parece formidable y de hecho de la fuente la María María ha dicho algo por el estilo que en España debemos tener un cierto orgullo no sé si está de acuerdo con lo que estoy diciendo que el periodismo no se debe limitar a caballo ganador fomentarlo sino sencillamente también entrar un poco en el sustrato porque esto Fernando lo debe saber bien en el consejo se tiene bastante más facilidad de publicación que en la universidad yo en la universidad lo que veo es una carencia total de recursos y da igual si uno tiene elaborado un paper que habéis dicho alguno que lo que tiene que hacer es lanzarlo y no dejarlo en el cajón pero para publicarlo hoy día vale mucho dinero las revistas y ese dinero no está disponible sin embargo si alguien de la prensa empieza a darle cierta alegría a nivel público resulta que seguramente o cabe la posibilidad de que se le dé apoyo institucional lo que no es aceptable y termino con esto es que determinadas personas del mundo científico estén totalmente lanzadas por ciertas simpatías relaciones y entramos en el mundo político concretamente en Extremadura la mayor parte del presupuesto de estas cosas de fomentar y tal de los proyectos resulta que se los lleva un centro determinado que tenía una afinidad bastante fuerte con Rodríguez Ibarra entonces eso la acusación la dejo ahí no tengo ningún inconveniente pero mientras los demás centros están fuertemente debilitados nada más gracias por soportar gracias José Carlos bueno realmente ha puesto el dedo en la llaga de varias llagas es un tema muy escabroso es muy difícil que la ciencia quede al margen de problemas políticos y situaciones como la que mencionas de ese centro que en concreto no conozco si sabemos todos que son difíciles de evitar igual que se hace un hospital que no hace falta en la comunidad de Madrid se hace en centros de investigación que tampoco hacen falta o se apoyan las líneas que a veces no son las más necesarias ni las mejor apoyadas en conocimiento sobre la cuestión entre la universidad y el CSIC es verdad que hay muchas comparaciones que a veces son un poco odiosas porque solo se compara una parte sin conocer la otra tenemos que pensar que los investigadores del CSIC en principio al no tener docencia tienen más tiempo para elaborar los artículos y por tanto la productividad es normal que sea más alta los investigadores equivalentes en la universidad tienen una labor docente mayor o menor y eso hace que su productividad sea un poco menor pero yo en nuestro campo no he encontrado grandes diferencias en cuanto a la calidad de la investigación sí que se nota un poco la diferencia en cuanto a la productividad al número de artículos publicados y sí que a veces un espaldarazo a los grupos pequeños puede ser mucho puede tener más resultados que un apoyo a un grupo ya consolidado que tiene financiación y ese es uno de los debates grandes de la financiación de la ciencia no está resuelto ni España lo tiene del todo resuelto ni ningún país lo tiene del todo resuelto porque por un lado tienes las grandes ventajas de incentivar los grupos grandes y productivos y que van en líneas muy sólidas pero pierdes un poco lo del café para todos digamos que el extremo sería o café para todos o solamente elegir café copa y puro para el mejor de los grupos serían las dos estrategias extremas ninguna está exenta de problemas y se va intentando hacer programas que complementen los centros de excelencia Severo Ochoas y demás van buscando reforzar a los buenos pero luego hay medidas un poco complementarias proyectos explora oportunidades para los grupos más pequeños con ideas creativas es un tema complicado has tocado muchos temas muy escabrosos interesantes pero difíciles de resolver Yo en relación a lo que comentabas de la eficacia tienes razón en que dotar de más recursos no significa que automáticamente crezca la producción pero estamos muy lejos de ese punto ojalá nos pudiéramos permitir el lujo de ser poco eficaces yo creo que el problema que existe tanto a nivel de comunicación institucional como a nivel periodístico en medios de comunicación es que hay muy pocos profesionales en relación al trabajo que hay y al final el mismo trabajo se puede hacer de formas muy diferentes María lo contaba muy bien cuando hay que hacer una pieza de redacción pero luego hay que hacer una locución hay que hacer un vídeo hay que hacer la entrevista hay que colgarlo hay que sacarlo en redes sociales eso lo hace una persona y eso son cinco perfiles profesionales independientes que cuando tienes cinco perfiles profesionales obtienes un producto de muchísima más calidad tanto en los medios de comunicación como en los gabinetes y tener un buen gabinete hace que la institución sea mucho más conocida hay un ejemplo clásico que se pone en el mundo de la comunicación científica es el caso del CSIC el gabinete del CSIC que comentaba Marta es uno de los gabinetes que más tiempo lleva haciendo comunicación de la ciencia y siempre lo ha hecho muy bien y durante muchos años por ejemplo en las universidades no se hacía apenas comunicación de lo que publicaban los investigadores luego llegaron las unidades de cultura científica con el año de la ciencia en España en el 2007 empezaron a crearse y empezaron a contratar a periodistas especializados en ciencia siguiendo el modelo del CSIC en aquella época cuando preguntabas a un ciudadano por instituciones científicas quién hace ciencia en España obviamente decían el CSIC porque era la gran referencia después de diez años hay gente que ya empieza a hablar de que se hace ciencia en universidades porque se está comunicando la ciencia que se hace en las universidades y yo solo le doy un dato el 70% de la ciencia que se hace en España se hace en las universidades entonces el hecho de que no predomine la opinión de que la ciencia se hace en la universidad significa que no se está haciendo buena comunicación a nivel general en las universidades entonces la comunicación es esencial y ojalá ojalá nos pudiéramos permitir el lujo de ser poco eficaces ¿más preguntas? o María ¿quieres añadir algo un poco rápido para dejar más preguntas? nada solo cuando cuestionabas ¿cuál es la noticia que elegimos para publicar? ¿no? cuando nos llegan diez a un gabinete de prensa de un instituto de investigación ¿cuál es la que elegimos para publicar? yo creo que también hay un criterio de relevancia la que a lo mejor vayan a recoger los medios porque sabes que hay temas que entren o que no y también tener la percha ese día yo creo que también es importante que sepamos ver el momento de cada cosa no vayamos a ser demasiado frikis porque es que esa noticia se va directamente a la papelera entonces no vayamos a vender un tema de matemática pura porque no hay por dónde cogerlo pero a lo mejor en el día de las matemáticas se lo podemos explicar o sea que que cojamos esas perchas también que yo creo que pueden ayudarnos a comunicar en diferentes momentos del año Muchas gracias María Blanca abre tu micro Sí bueno pues un poco también en relación a lo que justo estaba diciendo ahora María de comunicar algo infumable en relación a las matemáticas y es la reflexión que estábamos hablando Alba y yo en el chat paralelamente sobre la comunicación de la ciencia básica que como que es muy fácil comunicar hallazgos sorprendentes o socialmente muy aplicables o que se vea muy rápidamente esa aplicación pero claro ¿qué pasa con la ciencia básica? ¿cómo se comunica la ciencia básica? y claro todo eso repercute además en la financiación de esos propios grupos de investigación ¿cómo hacemos con la ciencia básica? a ver hoy no sé si lo habéis visto pero ha salido en todas partes que han resuelto un misterio matemático relacionado con Beethoven que aplicación no tiene ninguna no a todo no me quiero tirar a la piscina diciendo que a todo se le puede encontrar una parte que enganche porque no creo que sea verdad pero bueno ahí también está nuestra labor que es la de los periodistas precisamente la de encontrarle una percha reservarlo para un día eso en el que pueda funcionar encontrarle ese punto que te engancha y que le da ese interés a la gente ese es nuestro trabajo el de los periodistas es que no hay mayor responsabilidad que esa y la de ser veraces creo que no tenemos ninguna más así que pero no solo los periodistas yo creo que ahí también juegamos un papel los propios investigadores que a veces nos quedamos muy en nuestra torre de marfil hablando a especialistas y creo que es un ejercicio muy saludable que cuando lo haces igual que cuando calientas antes de un ejercicio físico el poner en contexto más amplio tu área de trabajo tu descubrimiento tu artículo tu ciencia básica es un ejercicio muy saludable que por otro lado también es hasta obligatorio si me apuras porque los salarios vienen de los impuestos de los contribuyentes y no solo es una obligación o una responsabilidad de los medios de comunicación creo que tiene que estar un poco en tándem con los investigadores es verdad que hay investigadores que son muy frikis o que se explican muy mal o que es muy difícil saber cómo han llegado a esa investigación pero hay muchos que son muy rescatables y hay que animarles por todas las razones del mundo Javier ya ha ilustrado algunas razones incluso que revierten en su propio currículum y la ciencia básica tiene que también aprender a defenderse con ayuda de los especialistas de la comunicación pero ejercitar la defensa activa del interés del aspecto lúdico del avance en herramientas que luego pueden tener aplicación de que muchas de las cosas en ciencia simplemente han permitido han sido posibles gracias a que se avanzó hace X tiempo en otras cosas que no tienen nada que ver o sea el conocimiento va construyendo piezas a veces no siempre o casi nunca incluso de forma dirigida un conocimiento lleva lo otro y el otro lo otro y por fin se resuelve o por fin se patenta pues hay mucho conocimiento básico y hay que saber también divertirse entretenerse enriquecerse con ese conocimiento básico empezando por los propios generadores de ese conocimiento básico si lo que pasa es que Fernando yo ahí o sea estoy de acuerdo pero para mí la responsabilidad o sea quiero decir eso es un plus yo cada vez que me encuentro un científico que sabe contarlo que tiene pasión que me da contexto que me aporta más eso es el 10 pero pero la responsabilidad no es suya o sea quiero decir tienen que comunicar tienen que dedicar ese tiempo a decir oye si es verdad mi sueldo es público y tengo que si me llaman para entrevistarme y hago mi paper y me piden una nota de prensa es mi deber apoyar eso pero pero quiero decir cada uno tiene su profesión y la nuestra si es mi responsabilidad darle ese punto para que a la gente le interese es parte de mi trabajo por el que me pagan desde los gabinetes precisamente lo que intentamos hacer muchas veces con la ciencia básica es muy complicada de comunicar es intentar o asociarlo a perchas o a lo mejor hablar de las posibles aplicaciones en un futuro que muchas veces no se mencionan en el trabajo en el paper pero le preguntas al investigador y te dice oye pues el día de mañana gracias a esto se podrán desarrollar este tipo de cosas y a veces eso que te dicen que es meramente especulativo es lo que utilizamos para para el principio de la noticia para atraer la atención y luego contar todo el proceso de investigación la metodología y demás porque al final el carácter práctico y las aplicaciones te va a llamar mucho la atención es una de las preguntas clásicas siempre esto para qué se aplica o para qué se podría utilizar o para qué se podrá utilizar el día de mañana no lo sé bueno pero ponte a especular entonces muchas veces de ahí surgen temas muy interesantes y lo de la percha por ejemplo a colación de lo que ha comentado Marta de la noticia de Beethoven que es nuestra pero bueno ese tema se vendía solo porque ayer era el 250 aniversario de Beethoven no sé si era del nacimiento o de la muerte creo que era del nacimiento el caso es y además lo había hecho Lucas que ha estado aquí en el curso justo porque Lucas ahora es investigador de la Carlos III y bueno nosotros hemos preparado una nota pero también la ha sacado el País Voz Populi y muchos más medios pero hay quien había buscado la percha había sido la revista Plus o sea ni siquiera fuimos nosotros ahí lo han puesto muy fácil porque las grandes revistas que ese es otro tema muy interesante tienen gabinetes de comunicación propios como contaba Fernando con el caso de Science que es lo que hace que luego obtengan tanta proyección hay estudios científicos que analizan la relación de la importancia de los gabinetes de las revistas y de cómo está cambiando la investigación que seleccionan las grandes revistas porque a veces hay un sesgo de espectacularidad de que una investigación se puede seleccionar para una gran revista en función de su capacidad para luego que llame la atención de los medios de comunicación entonces eso se ha investigado y es una cosa muy curiosa yo también para Blanca para divulgar ciencia básica yo apostaría por historias cuando cogemos un paper y nos fijamos en datos los datos se te van a olvidar en el renglón siguiente o sea cuando hayas cambiado de párrafo los datos han pasado ya no sabes si es tanto por ciento o más menos lo que sea pero con la historia te vas a quedar entonces si contamos una historia asociada a matemáticas básicas o estamos hablando de elementos químicos y cogemos la historia del litio pues esa historia se te va a quedar entonces te vas a quedar con un pozo es como pues como cuando estás en el colegio que te cuentan historias y te cuentan pues cultura científica bueno pues si tú estás leyendo eso te estás informando pero te estás formando yo creo que cuando tratamos temas de ciencia básica se trata de eso de contar historias que se nos queden historias atractivas buscarle ese punto y es la labor del periodista sacárselas al investigador seguramente a lo mejor cómo ha obtenido esa investigación nos ayuda que luego nos quedemos con el resultado muchas veces entonces bueno yo creo que se trata de darle una vuelta sí bueno yo trabajo en conservación de especies y claro nos pasa mucho con las especies que son fácilmente vendibles y con las con las que son más complicadas los insectos son un poco casi la pero pueden ser entrañables o sea tú cuentas la historia del escarabajo pelotero y es fascinante y es que puede ser tan maravillosa como el lince lo que pasa que bueno al lince le tenemos idealizado y se ha convertido en un icono pero es que tenemos maravillosos seres que es que están ahí y además que les podemos ver que yo creo que eso es lo atractivo también para hacérselo llegar bueno al público infantil por supuesto pero a la gente o sea un lince es muy complicado que lo veas pero es que las hormigas son apasionantes y las ves cada vez que sales al campo entonces acercar la ciencia también a la gente muy bien muchas gracias alguna pregunta última que ya nos vamos acercando al final alguien más quiere preguntar aproveche el momento pero mientras tanto a mí me gustaría seguir con el tema de la conservación que a ver Blanca quiero decir aquí la experta eres tú pero lo sabes es como las especies paraguas que es como hablamos mucho del lince de proteger al lince y que en realidad la protección del lince y de determinados espacios donde vive el lince lo que hace es fomentar la protección de otras especies yo me acuerdo cuando estaba en la carrera que soy de ciencias ambientales se había hecho un estudio en un parque natural de cuáles eran las especies que más contribuían a la biodiversidad y a la productividad de ese entorno cuando preguntaban luego a la gente que salía pues todo el mundo decía animales los animales Disney ojos grandes pelos y plumas son las que nos gustan y resulta que en ese entorno concreto no me acuerdo si era una araña o una hormiga precisamente la que conseguía que todo eso estuviera también sustentado es difícil sacar a la gente de las especies Disney pero lo que es lo que te decía María si tú cuentas una historia o sea yo es que ahora me estoy viendo por ejemplo un documental de posibles vidas en estroplanetas y ayer estaban hablando de unas larvas de pez que tienen distintos tipos de reproducción en función de si están abajo del río o arriba y yo estaba vamos con los ojos haciendo chirinitas entonces no quiero decir siempre porque no tengo esa certeza pero creo que casi siempre hay formas de hacer algo que a priori parece duro hacerlo divertido y entretenido eso estamos de acuerdo todos con seguridad esa es una de las cosas con las que nos tenemos que ir a este curso sí o sí y además hacérselo llegar al público más variado o sea que no tienen por qué ser interesados en la vida de las hormigas o sea que esos ya los tenemos ganados lo que tenemos que conseguir es que se hable de ello en la cola del supermercado y que en una cena familiar se hable de las hormigas o sea eso sería lo vamos lo más de lo más entonces conseguir apasionar a gente en temas que a priori no van a sentir un interés pero de repente dices bueno es que esto es una maravilla como no sabía yo esto antes bueno pues yo creo que se trata de eso hay que llegar a los grupos de whatsapp de los padres del colegio esa es la clave y eso resulta que opináis que los periodistas estarían periodistas científicos dispuestos a divulgarlo te lo digo por una razón yo he trabajado mucho con una especie vegetal que es la conoceréis todos un matorral que se llama jara cistum la danifer bueno pues esto la prensa no no tiene interés porque tú cuentes cosas divertidas de la jara empezando por el nombre que no sabéis lo que no sé si sabéis lo que significa jara que viene del árabe significa exactamente mierda entonces partiendo de ahí tienes un gancho ahí bueno entonces partiendo de ahí se pueden contar porque hemos trabajado mucho hemos publicado mucho y tal pero te sigo diciendo lo lanza a la prensa y bueno no tiene muchísimo interés a ver son temas pequeños o sea el tema es qué titular le has puesto qué día lo has lanzado con qué recursos gráficos lo has lanzado qué historia había detrás nadie dice que la información no sea interesante pero si la planteas solo como pues lo que decía María como para algo que va a ser para gente que ya le gusta pues no vas a conseguir más público que al que ya le gustaba de antes lo que lo que el título y demás yo doy libertad si quieren ellos para que me lo cambien no tengo inconveniente y contar lo que hemos contado lo que tú has dicho que si la araña tal que si la araña cual la jara que si tiene una raíz especial que si tiene tal esta serie de cosas su eficacia o ineficacia frente a los incendios la generación de suelo lo propio sin embargo al menos a la prensa local de aquí se le escapa de los dedos prefiero otro tipo de artículos mucho más drásticos es que igual es que igual un artículo no es la solución a mí de repente se me ha yo estaba pensando pues igual yo haría una cuenta de twitter protagonizada por la propia jara contando todas sus cosas y haciendo sus propias anécdotas como tiene el coronavirus que tiene una cuenta de twitter con la araña que decías con la araña que decías igual el tema es también saber eso en qué formato y en qué tono comunicar determinadas cosas porque no todo no todo tiene que llegar al medio generalista porque es que no tiene sentido que todo llegue al medio generalista constantemente creo a veces también se puede hacer una actividad de divulgación científica de la semana de la ciencia o de la noche europea de los investigadores y puede ser incluso mucho más productivo que hacer una noticia entonces yo creo que ese trabajo es muy difícil que lo haga un investigador y ahí da importancia de los periodistas en los medios de comunicación pero que no tienen tampoco mucho tiempo para dedicarle a las piezas habitualmente y de los comunicadores de las instituciones que sí tenemos un poquito más de tiempo y es fundamental que haya asesoramiento a los investigadores porque ese proceso que para nosotros Marta por ejemplo ha comentado una buena idea pero ese proceso para los investigadores suele ser más complicado porque los investigadores saben de otras cosas nosotros sabemos de comunicación de divulgación entonces es fundamental que haya una sinergia y una colaboración pero vamos que para llegar tan lejos como decir de que se hable en la cola de la compra del supermercado hay que tener una estrategia detrás con unos objetivos con unos canales que todo esto lo hemos visto pero claro hay que trabajarlo y practicarlo también y lo que decís que no siempre requiere tiempo requiere tiempo pero vamos que es eso que a veces sale la noticia porque has hecho una acción en la calle o porque has hecho otra estrategia que no va enfocada directamente a los medios va a ciudadanía pero a los medios les llama la atención y se acercan y la recogen claro digamos que tenemos ejemplos clarísimos de perdón tenemos ejemplos clarísimos de ciencia no práctica o sea que no tiene aplicación que se hable en la cola de los supermercados por ejemplo la primera imagen del agujero negro del año pasado vuelvo a lo mismo indicios de vida en Venus eso a priori no tiene ningún tipo de aplicación directa y se habla en la cola de los supermercados entonces hay capacidad de hacerlo tenemos tenemos esa esa capacidad simplemente pues eso es que es muy estratégico es que no quiero decir que somos periodistas científicos porque nos hemos formado en ello yo ahora que ya llevo 11 años trabajando me empiezo a sentir con capacidades que no tienen los juniors yo cuando era becaria de María que no sabía ni por dónde me venía el viento ahora sí que digo jolín llevo 11 años sé que cosas funcionan sé que cosas no a veces me equivoco pero más o menos ya es una potencia y es que tampoco es fácil pero que no le podemos pedir peras al hormón y esperar que todo esté en la portada del país todos los días porque no eso no no debe ser el objetivo porque no tiene sentido es un trabajo de hormiguita bueno pues capacidad hay lo que también aquí por parte de este alumnado lo que hay es voluntad así que esperemos que que Javier María Fernando y Marta creemos que les habéis ayudado un poco a acabar este curso con otra vez la mente en efervescencia que es lo que pretendíamos con esta mesa redonda y creo que lo habéis conseguido con creces así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotras nos gustaría seguir contando con vosotros ya lo sabéis en próximos cursos si es posible y bueno un abrazo muy fuerte a cada uno que os cuidéis mucho que paséis unas buenas fiestas dentro de lo posible y nada que un placer nada vosotros 2021 hablamos mucho de ciencia eso a vosotros por organizar este tipo de cosas a los que os habéis apuntado por venir o sea de verdad estas son las cosas que son pasos si si yo también creo que son es buena es buena señal que el curso haya tenido cinco ediciones y que siga habiendo gente nueva cada año con ganas de estar aquí y eso cada año vamos añadiendole una vuelta de tuerca más y es muy enriquecedor yo os agradezco la oportunidad y para adelante con ilusión y aprendiendo unos de otros que es yo creo la única forma de progresar realmente vamos a por la sexta edición será un placer eso es ahí vamos ahí vamos una gracias pues muchas gracias chao adiós un abrazo nosotros nos quedamos un poquito nada os robamos unos minutos os robamos unos minutos espera que tengo que dar voy a parar el debate simplemente dar las gracias a la gente que nos está viendo desde youtube un saludo a todo el mundo que nos está viendo desde youtube y animaros a que a que os apuntéis al curso para el año que viene y un abrazo a todos esperamos que hayáis disfrutado como nosotras a ver que lo quito bueno para no cortar de golpe ya lo quito no queremos cortar de golpe así cerrando el debate y cerrando con todo el mundo bueno yo antes me he significado no sé si se me ha visto que estaba ya celebrando este fin de este fin de curso normalmente intentábamos vamos a hacer un Bill for Science juntos